Esta canción se llama Jekyll and Mr. Hyde Tú eres un hombre, un ser sencillo, un modelo de esta sociedad Como del hijo de verdad Tienes trabajo, padre, familia, gozo y ganas de libertad Tus hobbies, todos se pueden contar Pero mal tú estás, estresado y con ansiedad Cuando estás en la noche, la transformas en maldad Eres Jekyll y el maldito Mr. Hyde Un ser maldito que busca vivir en libertad Jekyll and Mr. Hyde Tienes familia, un culo estable, gozas de crédito y bienestar Pero tu mente alterada está Estás enfermo, enfermo de verdad Tu salud mental bien no está De una vida y de una doble personalidad Pero mal tú estás, estresado y con ansiedad Cuando estás en la noche, la transformas en maldad Eres Jekyll y el maldito Mr. Hyde Un ser maligno que busca vivir en libertad Jekyll y el maldito Mr. Hyde Pero mal tú estás, estresado y con ansiedad Cuando estás en la noche, la transformas en maldad Eres Jekyll y el maldito Mr. Hyde Un ser maligno que busca vivir en libertad Jekyll y el maldito Mr. Hyde Un ser 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 maldito Mr. Hyde Gracias.